El canela para todo el mundo, no puede perder, mamacita Una risueña se volvió una ingrata, una cualquiera se volvió señores Una risueña se volvió una ingrata, una cualquiera se volvió señores Qué linda ha quedado ahora, guarachando en los salones Pero qué linda ha quedado ahora, repartiendo corazones Y yo que la quise, compa, con todo mi corazón Y yo que la quise, compa, con todo mi corazón Que de consuelo me queda verla en Venezuela repartiendo besos Después que fue mi adoración, mírala ahora, mírala, compa Guarachando en los salones, mírala, mírala, mírala Cómo vieron, mamá, repartiendo corazones Mírala ahora, mírala, compa Guarachando en los salones, mírala ahora Mírala, compa, mamá, repartiendo corazones Una risueña se volvió una ingrata, una cualquiera se volvió señores Una risueña se volvió una ingrata, una cualquiera se volvió señores Qué linda ha quedado ahora, guarachando en los salones Pero qué linda ha quedado ahora, mamá, repartiendo corazones Y yo que la quise, compa, con todo mi corazón Y yo que la quise, compa, con todo mi corazón Qué desconsuelo me quedo a verla en Venezuela Repartiendo besos, después que fue mi adoración Mírala ahora, mírala, compa Guarachando en los salones Pero qué mírala, pero qué mírala Mírala cómo va, repartiendo corazones Mírala ahora, mírala, compa Guarachando en los salones Reparte por aquí, reparte por allá, mamá Repartiendo corazones ¡Epa! ¡Sabor! ¡Vaya mami! Y con ustedes El Pelón Malbuena ¡Arriba Pelón! ¡El Mocho! ¡Semí de Marañón! ¡Semí de Marañón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.